Japón tratará directamente con Pyongyang las cuestiones de los japoneses secuestrados y llevados a Corea del Norte durante los años 70 y 80. Lo ha dicho el primer ministro Shinzo Abe. Me parece muy bien la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte como un paso adelante hacia una completa resolución de las cuestiones en torno a este país. Respecto al tema de los secuestros, he decidido que Japón debe tratarlo directamente con Pyongyang y resolverlo entre los dos países. China, el único gran aliado de Corea del Norte, también ha expresado su satisfacción por la cumbre y pide a la ONU una revisión de las sanciones contra Pyongyang. China ha mantenido de forma constante la opinión de que las sanciones no son el objetivo en sí mismas. Las acciones del Consejo de Seguridad deberían apoyar y adaptarse a las actuales negociaciones diplomáticas para la desnuclearización de la península de Corea y promover una solución política.